Para constatar una denuncia sobre la supuesta construcción de una calle de terracería en la zona protegida de refugio de vida silvestre de Cualizalado, este viernes hasta la comunidad de Salado Barra, ubicada en el municipio de la provincia de Atlantia, se movilizó una comisión de la mesa departamental ambiental. Se detuvo totalmente el proceso de seguir vertiendo el material, se fue el señor, entiendo que también la Procuraduría General de la República va a establecer algunas acciones específicas, no podemos permitir que se siga vertiendo el material, porque esta es justamente la conducción hacia un área protegida, que por su categoría tiene mucha sensibilidad, hay una normativa específica que establece que aquí no se puede permitir una carretera, justamente por esa categoría. De acuerdo a convenios internacionales, el área protegida de Cualizalado no es permitido la apertura de una carretera por el gobierno local y central, debido a que la zona natural cuenta con una diversidad de especies únicas en la región. Se ha vertido un material prácticamente sobre la línea y a una orilla y se ha dicho que es para el paso de las motos, pero sabemos que hay presiones, pues hay gente interesada para que se aperture la calle. Nosotros lo que buscamos es que primeramente concienticemos a la población del sector, segundo, ponernos a disposición, que tenemos ideas, hay recursos también para invertir en la zona, y que logremos obviamente el aprovechamiento de este recurso, pero también salvaguardemos lo que es el Refugio de Vida Silvestre como un tesoro que tenemos en Atlántica. No obstante, será clave el embrucamiento de diferentes actores de la sociedad civil para contrarrestar una serie de amenazas en la zona protegida de Cualizalado, como la siembra de palma de aceite africana, tala ilegal de madera y construcción de calles. ¿Hay permiso o no para hacer lo que usted va a hacer? No hay permiso, no hay permiso porque no ha hablado ni con la comunidad, ni con nadie de Nuevo Ambiente, ni nada de refugio. Como lo cual, nosotros lo estamos haciendo y por eso yo les estaba diciendo a ella eso. Necesitamos tan siquiera un caminito para pasar en la moto, porque la línea va a quedar alta, los dos durmientes para pasar, y usted sabe que es el único traje de nosotros. Para Telenoticias, les informo, seguí en cámaras, Rona Hernández.